Pues el coronel de la Policía Nacional, Juan Silva Bocanegra, y la señora Kimberly Holmes, presidenta de la organización benéfica Off Drill Mission, pues llevaron presentes a las mamitas de la zona baja de Belén por el río Italia. Lucho, tú que conoces un poco más el tema, ¿qué hicieron ahí? Bueno, creo que ha sido una iniciativa su género, ¿no? Por vía fluvial a las señoras... ¿Cuánto tiempo? ...que estaban ahí en toda la mañana, mira a ver, es a las señoras que estaban en su balsa muchos días lavando, cocinando, les han llegado a la casa. Ah, no hicieron como una ceremonia, sino ellos fueron por el río. Si no, o sea, de sorpresa le caían a la señora, o sea, no era pues algo que estaba programado, han ido por el Italia y casa donde veía una señora lavando, atendiendo a sus hijos, evidentemente madre, se acercaba a la señora Kimberly conjuntamente con el coronel Juan Silva a entregarles una canastita de víveres, que es más importante que creo, y ahí están, es la abuelita, ha venido hasta la embarcación, le hicieron bajar de su casa, y me parece, creo que es una iniciativa que no se ha visto, que es nuevo, que hay que saludar, mira, ahí está la señora, estaba lavando su ropa y día de la madre, ¿no? O sea, es de la gente humilde, es de la gente que merece nuestro reconocimiento, que justamente me parece una excelente iniciativa, fue un recorrido casi toda la mañana, en ubicar, en ver, o sea, no ha sido algo así que... Claro, preparado, preparado, que vamos para la foto, que no, sino que ha sido un recorrido que han estado haciendo de un pequepeque, incluso pequepeque se han ido, para identificar la señora, la señora mía, el señor estaba, al parecer, cocinando, porque atrás vemos la tuchpa, y entonces ahí se acercaron a entregarle su canasta. Imagínate, pues, que les lleven un kilo de azúcar, un kilo de arroz, su aceite, pucha, es de gran ayuda para ellos. Ahí está una mamita. ¿Qué día? ¿Cuándo ha sido esto, Lucho? Eso ha sido ayer, ayer domingo, Día de la Madre, o sea, la idea para aparecer era encontrar justamente a las madres en el momento que... Ahí está esta abuelita, esta abuelita estaba ahí en su balsa, esta señora estaba también, mira, está cocinando atrás. Entonces les han sorprendido a las mamás cuando están en pleno trabajo en el río Itaya, en la zona de Belén. Entonces, vamos a escuchar qué nos dice, qué nos comenta el coronel Silva. Para nosotros poder salir justamente con ustedes, con la señora Kimberly de Oscar Transmichos. Hemos agarrado una embarcación y el día de hoy, Domingo, Día de la Madre, hemos querido compartir con la mamita que está en su hogar, en las casas flotantes del río Itaya, y bueno, y al azar hemos escogido la casa y creo que así le hemos pasado muy bien el día de hoy, sentirnos como personas, como seres humanos, que hemos dado nuestro carito de arena, y sobre todo lo más importante, para recarles una sonrisa y darle nuestro tiempo. ¿Cuántas mamitas han sido, bueno, han recibido este obsequio? Bueno, llevamos más de 16 canastos para allá, así que todas han sido totalmente repartidas a las mamitas, ¿no? Algunas jóvenes, otras ancianitas, pero sin embargo, pues, este, hemos querido llegar el día de hoy en una fecha tan importante. Para esta actividad se ha escogido el margen del río Itaya. Sí, en la zona baja de Belén nos hemos embarcado ahí en un par de embarcaciones, un par de canoas, de botes, y nos hemos ido, pues, sin dirección, ¿ya? Solamente buscando las casitas más humildes y representativas en este aspecto para poderle dar las canastitas. Tenemos que, hubiésemos querido dar a todos, pero hemos tenido que priorizar y, bueno, solamente 16 canastas hemos traído para poder repartir. La labor de Off the Trade Mission y la policía en el Perú no va a terminar. Es un agradecimiento externo que le estamos dando nosotros a la señora Kimberly, que también en su día está trabajando juntamente con nosotros, y agradecer a ustedes también que han participado y han dado de su tiempo, a pesar que tienen sus familias, esposas, sus padres, sus madres, también han querido participar con lluvia y con sol. Muchas gracias a ustedes. Señora Kimberly, en el mensaje, en este caso... Bueno, esta es la información que compartimos con ustedes. Ángel, fue el enviado, o sea... El enviado especial. Dejando de lado también el saludo, usted fue temprano a saludar a su mamá y, lógicamente, después a cumplir esa labor, es emocionante, Erick. Imagínate, partir de un momento que te lleguen de sorpresa y sorprender a la mamá, justamente a las más humildes, a las que muchas veces hablamos, decimos, pero que no conocemos. Y este es el homenaje más grande, ¿no? A la mamá que está trabajando, a la mamá que no esperaba, nunca se imaginó que le iba a llegar una canasta, que no tiene teléfono para llamar, porque nosotros hemos tenido también concursos, todos los programas, el sábado, el domingo, han estado... Pero esta es la madre, que no tiene internet, que no tiene teléfono, que muchas veces hasta no tiene televisión, ¿no? Que no está en las redes sociales, que no tiene tele, y que pasan un domingo como cualquier otro domingo, solamente que cerca a la familia, lavando, haciendo sus quehaceres de la casa, lavando, cocinando, limpiando. Y me imagino la emoción que han sentido al recibir estas canastas, ¿no? Por gente que ni siquiera conocen. Sí, pues, es gente que no ha sido elegida, que tú vas a ir, que para la foto, que hay que prepararnos, que hay que... Entonces, esto creo que es digno de resaltar. Bueno...